hola chicos felices vacaciones ahora que van a estar en casita va a ser muy importante que sigan practicando los sonidos de las letras entonces la manera en la que vamos a hacer esto es la siguiente vamos a empezar diciendo el nombre de la letra después vamos a decir el sonido la boquita que está aquí en un lado te enseña cómo debes tener tu boca cuando dices el sonido y al final vamos a decir la palabra que representa ese sonido vamos a comenzar vas a repetir después de mí si yo digo letra e tú vas a decir letra e cuando yo diga el sonido y tú vas a decir el sonido y vas a decir la palabra elefante está listo vamos a empezar letra e e elefante letra g g g ganso letra b b b bate mira cómo esta persona tiene su manita abajo para la ve es porque debe sentir un movimiento debajo de tu barbilla b b bate letra a a a animales letra h b somewhat quiva g v y y ? c c g 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 f g g Letra Y Y Y Yo-yo Letra K K Kilo Letra L L-l-limón Letra F F-f-f-fuego Letra D D-d-doctor Letra X X-x-saxofón Letra S S-s-sol Letra I I-i-iguana Letra C C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Letra M. N, n, nido. Letra CH. Ch, ch, chimenea. Letra Z. Z, zoológico. Letra Ñ. N, 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 niño. Letra R. R, r, ferrocarril. Letra O. O, o, océano. Letra W. W, w, what. Letra P. P, piano. Letra V. Letra V. V, v, violín. Letra U. U, u, universo. Letra Q. Letra Q. C, c, quinteto. Letra T. T, t, tomate. No olviden practicar este video todos los días para que sigamos mejorando mucho, mucho en nuestras letras. cosa que Marta nos va en las de las de las de las… ... … Gracias.